De uno no, eso hay que aclararlo, la publicación que ha hecho el Ministerio del Trabajo, o sea la comisión técnica que ve todo lo que respecta al conocimiento del derecho económico para los cesados colectivamente con la ley 27.803, hay una gran expectativa ahorita en los trabajadores que han sido considerados en la relación de la página web, como se sabe el procedimiento es que ha pasado ya a la comisión ejecutiva para la promulgación correspondiente en el diario oficial del peruano y se espera pues que lo hagan dentro del más breve plazo, porque los trabajadores están bastante, sumamente preocupados al respecto porque es un pago que con todo derecho les corresponde a estos trabajadores. Ahora, toda la publicación, la relación, la publicación que ha salido hace aproximadamente 20 días, ¿son los que finalmente van a ser beneficiados? ¿Todavía se va a revisar esa lista? Se va a pulir, ¿no? Se va a pulir, lo ideal es que salgan todos, pero el manejo lo da pues la comisión técnica y luego pasa a la comisión ejecutiva, entonces como están involucrados los funcionarios que corresponden al Ministerio de Trabajo de Lima, acá esta dirección de paso queremos aclarar pues que no participa pues en nada en este asunto y eso quisiéramos hacerle conocer. Los remiten a la dirección para la entrega correspondiente a cada uno de los que han salido acreedores. ¿Se conoce el número de beneficiados con esta cuarta lista? Todavía no se sabe la última lista. ¿Y el monto? Bueno, por los precedentes anteriores de las tres listas anteriores de ceses colectivos el monto ha alcanzado a 13.500, 13.800 más o menos, ¿no? Así como va el trámite y el proceso de la cuarta lista y sus beneficiados, ¿más o menos para cuándo se puede esperar que haya algo más concreto? Pienso que como es un beneficio económico, una compensación que lo sabe el gobierno, la comisión que lo necesita verdaderamente el trabajador, pensamos que podría ser un premio para antes del primero de mayo que es el día del trabajador, ¿no? Y eso realmente sería satisfactorio.